¿Qué es la fábrica en las afueras de Londres? Una fábrica en las afueras de Londres fue el lugar escogido por el primer ministro británico David Cameron para lanzar duras advertencias y pedir ayuda a los demás países de la Unión Europea para, en definitiva, controlar la cantidad de inmigrantes que está recibiendo este país. El ministro David Cameron dijo que se iba a cortar una serie de beneficios sociales a todos los inmigrantes de la Unión Europea que no cumplieran con ciertas condiciones. Por ejemplo, haber trabajado los últimos seis meses o también haber tenido algún trabajo estable en los últimos cuatro años. En definitiva, si no cumplen cualquiera de las dos condiciones, no tendrán derecho a ninguno de los beneficios que hoy día actualmente entrega el Reino Unido a todos los inmigrantes de la Unión Europea. Pero también el ministro David Cameron fue más allá y dijo que no descartaba ningún tipo de sanción o ningún tipo de medidas y que ellos no recibían el apoyo de los demás países de la Unión Europea en definitiva para controlar esta ola inmigratoria que afecta y que en este minuto tiene bastante preocupado al Reino Unido. Pero también las palabras de David Cameron incluyen una cierta amenaza respecto de toda la posición que ha tenido el Reino Unido respecto de su permanencia en la Unión Europea. Recordemos desde que hace varios años está convocado un referéndum para el 2017 para que los habitantes del Reino Unido decidan si quieren seguir perteneciendo al bloque. Pero también el Reino Unido nunca ha querido ser parte de la zona económica europea, esto es, tener el euro como moneda común. Ahora, cuando vemos que viene una posible reelección de David Cameron en el Reino Unido, vemos que estas amenazas se siguen acrecentando y que en definitiva están generando un nuevo foco de conflicto, un nuevo foco de división en todo el bloque comunitario.